El Banco Nacional de Alimentos hizo una donación de una tonelada de jabón y esponjas al Club de Leones de Pérez Celedón. Precisamente esta agrupación hizo entrega de este producto a hogares como el Betania, Ama, Madre del Redentor y la Casa Escucha de la Red para disminuir el sufrimiento humano. Sin embargo, todavía tienen mucho producto, razón por la cual andan en búsqueda de más organizaciones sociales. Fuimos a dar a cuatro lugares, a cuatro instituciones le fuimos a dar, que es el Hogar Betania, Madre del Redentor, el Hogar Ama y Redish le fuimos a dar, pero andamos buscando otras instituciones en las cuales podemos donar un poquito más de jabón y esponjas para el uso de esas instituciones. Si alguna institución está interesada puede acercarse a cualquiera del club. Les dimos 30, 40 kilos de jabón, que es una cantidad bastante, a Betania sí le dimos el doble, porque como es un poquito más grande, le dimos 60, 70 kilos de jabón para lo que es el lavado de ahí, de la ropa de la institución. Si alguna organización está interesada puede contactarlos. Claro que sí, contactar con algún miembro del club de Leones que nos lleve la inquietud ahí al club para nosotros hacerles llegar una donación, lo que es jabón y esponjas de lavar trastos. Este producto quedó en las bodegas de esta organización tras donaciones de la población para los afectados de la tormenta tropical. Eso fue un remanente que quedó en el banco de alimentos, entonces nos dieron eso en diciembre, y entonces nosotros como estábamos en estos días de diciembre y enero, entonces hasta ahorita estamos empezando a repartir, y estamos buscando otras instituciones en las cuales podemos ayudar con una parte de eso. Aunque es un poquito jabón y algo así, es una gran ayuda para alguna institución cuando ellos tienen que buscar los recursos por otros lados, entonces en algo le podemos ayudar en eso. La cueva del Club de Leones está en la parte de atrás del Complejo Cultural en San Isidro de El General. La cueva del Club de Leones está en la parte de atrás del Complejo Cultural.